Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al laboratorio de pruebas de equipos de calentamiento solar del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Yo soy el doctor Octavio García y soy investigador titular C de este instituto. En esta práctica que vamos a hacer hoy veremos por un lado el funcionamiento de un sistema solar termosifónico que explicaré y posteriormente cómo se caracterizan estos sistemas para poder evaluar la energía que obtienen del sol a través del día y las pérdidas que tienen en la noche para poder evaluar su rendimiento y saber la cantidad de energía que nos pueden proveer y con eso la cantidad de gas LP que podemos ahorrar y las emisiones de CO2 que evitamos al ambiente. Entonces la primera explicación que voy a dar es este sistema termosifónico que vemos a mi lado. Esta es una tecnología de placa plana. Como podamos ver lo que tenemos aquí es un colector solar que básicamente es un sistema que tiene tubos de cobre y aletas de cobre y tubos largueros también por donde pasa el agua y con el efecto del calentamiento del sol se calienta y se deposita en este tanque termo. ¿Cómo funciona este sistema? Si se dan cuenta no tiene ninguna bomba, no tiene ningún elemento eléctrico, trabaja por convección natural en lo que conocemos como efecto termosifónico. ¿Y cómo es este efecto termosifónico? Lo que sucede es que tenemos agua dentro de estos tubos que vemos aquí y en el momento que les da el sol sucede lo mismo que pasa con un globo aerostático. Cuando abrimos el gas y se caliente el aire disminuye su densidad y va para arriba el globo, cuando quitamos el gas se enfríe el aire y va hacia abajo. Lo mismo sucede aquí con el agua, lo que sucede es que se caliente el agua, una vez que se caliente el agua por efecto del sol esta agua va hacia la parte de arriba del tanque a través de esta conexión, por la parte de arriba del colector sale y se conecta a la parte de arriba del tanque y el agua más fría que tenemos dentro de este tanque sale por la parte de abajo que tiene mayor densidad y se conecta a la parte de abajo. Entonces está recirculando esta agua en la medida que hay sol, calentando el agua que pasa a través de los tubos y se almacena en este tanque. Este tanque es un tanque, en este caso de este sistema de 150 litros y está muy bien aislado de tal manera que estamos ganando energía durante el día pero esta energía no se pierde en la noche ni en la tarde y podemos bañarnos también al día siguiente con agua caliente. Como podemos ver aquí en el sistema tenemos básicamente consta de un colector solar plano que puede ser de diferentes tamaños, puede tener como en este caso una cubierta de policarbonato o una cubierta de vidrio, tiene en general tubos y largueros o risers de cobre, aletas que también pueden ser de cobre y aluminio y una superficie que le llamamos selectiva que en este caso es negra que absorbe una buena cantidad de rayos del sol y emite muy poca cantidad. También el colector tiene aislamiento por dentro que no se alcanza a ver para evitar las pérdidas al ambiente. Tenemos una base también que es la que soporta por un lado al termotanque y por otro lado al colector y esta base también nos da el ángulo que tiene el colector y ese ángulo pues tiene que ver con la latitud del lugar en que estamos instalando el sistema. Depende la latitud ponemos este ángulo para favorecer que nos llegue la mayor cantidad de rayos del sol durante todo el año y entonces tener la mayor cantidad de energía dentro de nuestro sistema. Otros elementos del sistema obviamente es el termotanque como ya les mencioné que es un tanque muy bien aislado con poliuretano normalmente para evitar que tenga pérdidas podamos tener el agua caliente aún después de 10 o 12 horas de nublado por la noche. Tenemos en este caso también unas válvulas eliminadoras de aire que se tienen que instalar una vez que se cargue el sistema tiene que sacar todo el aire rellenarse completamente con agua para poderlo hacer y algunas válvulas como esto que es una válvula de seguridad por presión que tienen que tener porque estos sistemas si no extraemos el agua pueden llegar a temperaturas tales que evaporamos el agua y eso puede ser una presión que podría llegar a explotar de hecho estos tanques. Entonces es muy importante que estos sistemas cuenten con elementos como es la válvula eliminadora de aire y la válvula de sobrepresión. En caso de que tengamos una sobrepresión o un incremento de temperatura estas válvulas abren y drena un poco el agua. Como podemos ver en este sistema termosifónico en este caso ahorita son aproximadamente las 11 de la mañana tenemos ya una temperatura de 60 grados centígrados. Nosotros en la regadera o el agua caliente que utilizamos en la vivienda en general está entre 38 y 40 grados entonces necesitamos mezclar esta agua caliente con agua fría precisamente para el servicio. Estos sistemas típicamente van conectados en serie con nuestro boiler de gas de tal manera que si un día está nublado un par de días está nublado y no tenemos agua caliente en el sistema de cualquier manera se calienta con el gas y el usuario final lo que ve son unos ahorros muy importantes en el consumo de gas LP y todo el tiempo tiene agua caliente para las necesidades. A continuación presentaré la otra tecnología también de sistemas solares termosifónicos que es la tecnología de tubos evacuados. El principio de operación es exactamente el mismo que en los colectores solares planos tenemos un termotanque que va en la parte de arriba del sistema y unos tubos evacuados que pueden ser de dos formas un tubo evacuado que le llamamos atmosféricos donde directamente dentro de estos tubos está el agua que se va a calentar y con el mismo principio que ya explicamos el principio termosifónico se caliente el agua que está dentro de los tubos al disminuir su densidad sube a la parte de arriba del tanque y la parte de abajo del tanque que tiene agua más fría se va hacia a los tubos. Esto hace un proceso de recirculación sin necesidad de una bomba y lo que estamos obteniendo al final de cuentas es agua caliente dentro de este tanque termo que al igual que en el caso del colector solar prano es un tanque donde tenemos el agua y está muy bien aislado para poder conservar durante la noche o en días nublados esa temperatura y poderla utilizar nosotros el agua caliente. La otra tecnología de tubos evacuados también que mencionamos se le llama tubos evacuados con tubos de calor es exactamente igual se ven por fuera no se distingue la diferencia es que tienen un tubo metálico acá con un fluido que normalmente es acetona y unos bulbos unos tubitos que van dentro del tanque y aquí lo que sucede es que con los rayos del sol la acetona se evapora al evaporarse la parte del gas va hacia la parte de arriba este bulbo está en contacto con el agua fría del tanque se condensa y hay un fenómeno entonces de condensación y evaporación con lo cual calentamos el agua caliente estas dos tecnologías conviven la de tubos evacuados es bastante más confiable la de tubos de calor porque en caso de que hay una rotura de un vidrio de estos se va todo el agua en el que no tiene tubos de calor mientras que en el tubo de calor si hay una rotura o algo no tenemos problema de fugas entonces el tubo de calor básicamente como vemos es lo mismo un tanque termo en vez de tener el colector plano tenemos n tubitos dependiendo de la capacidad de nuestros sistemas y cada uno de estos tubos ya sea tiene agua por dentro para calentarla o enfriarla o tiene un tubo de calor que es el que transfiere la energía solar al agua que está dentro del tanque con esto terminamos la explicación del funcionamiento de los sistemas solares termosifónicos tanto de colectores solares planos como de tubos evacuados y a continuación lo que haremos será la evaluación de estos sistemas para poder encontrar en sus curvas características tanto de la energía que podemos obtener para condiciones específicas del sol a estos sistemas como las pérdidas que tienen durante la noche estas dos curvas nos permitirá poder evaluar este sistema que ahorros puede tener para una vivienda en cualquier lugar del mundo y en cualquier época del año muy buenos días mi nombre es víctor hugo gómez espinoza y soy técnico académico titular c de tiempo completo aquí en el instituto de energía renovables de la unam estamos aquí en una sección de laboratorio de pruebas de equipos de calentamiento solar la pecas donde hacemos la evaluación térmica de sistemas de calentamiento solar tipo termosifónicos a continuación les voy a mostrar cómo se desarrolla la prueba básicamente el objetivo de esta prueba es encontrar la energía que se obtiene en el día del sistema que se obtiene y las pérdidas que también tiene el sistema nocturnas así vamos a tener la ganancia y las pérdidas de energía básicamente lo primero que se tiene que hacer es medir el área de apertura del colector para medir el área de apertura del colector utilizamos el flexómetro y vamos a medir el ancho del colector pero únicamente de la zona del área donde pasa la radiación solar no de los bordes sino únicamente la parte interna en este caso de este colector es 94 centímetros posteriormente medimos también la longitud igualmente por la parte interna del área del colector y tenemos que para este caso es 1 94 metros de longitud haciendo el producto del ancho por el largo obtenemos el área de apertura otro dato que necesitamos es el volumen de agua que tiene el termotanque del sistema en este caso este sistema es de 150 litros de agua conociendo estos datos podemos ya describir ya iniciar el proceso de evaluación el proceso de evaluación consiste en obtener 10 puntos para obtener la curva característica la ecuación característica diurna como sacamos estos puntos básicamente lo que hacemos es conocido que estos sistemas pueden alcanzar temperaturas de hasta 70 80 grados hay una norma que nos dice cómo hacer estas pruebas básicamente estos 10 puntos deben ser distribuidos a lo largo del eje de las x para obtener en el eje y precisamente el rendimiento térmico la norma en la que nos vamos a basar es una norma mexicana que es la nmx es 004 es de norm ex y se publicó en el año 2010 básicamente el primer punto comienza fijando una temperatura en el tanque por debajo del ambiente generalmente aquí en las pruebas de laboratorio la fijamos en 20 grados y ese va a ser nuestro primer punto la norma nos dice que para sacar el primer punto debemos de iniciar cuatro horas antes del medio de asolar considerando en este horario que el medio de asolar para esta época del año es a las 12 22 del día con 22 minutos menos cuatro horas estamos diciendo que a las 8 22 sería nuestro inicio de la prueba entonces ya tenemos nuestra temperatura de 20 grados y comenzamos a echar a andar nuestro programa de adquisición de datos que es básicamente donde se registran todas las variables involucradas para la evaluación comienza a correr el tiempo y transcurridas ocho horas vamos a hacer un mezclado para tener la temperatura promedio dentro del termotanque al inicio se hace un mezclado a las 8 22 de la mañana transcurridas ocho horas que serían aproximadamente las 4 22 de la tarde se hace otro mezclado para tener las temperaturas inicial y final y con eso completamos el primer punto diurno para sacar los puntos nocturnos lo que hacemos es ese punto a cómo quedó a las 8 horas va a ser nuestro inicial de la prueba nocturna la prueba nocturna dura 15 horas como y como ya conocemos cómo quedó la temperatura dejamos que sigan midiéndose en el programa automático las mediciones y 15 horas después es decir al día siguiente por la mañana volvemos a hacer el mezclado para ver cómo quedó la temperatura y determinar cuánto perdió el sistema de temperatura durante la noche para hacer este procedimiento la norma nos pide requerimientos que son requisitos meteorológicos para lo cual tenemos una estación que en un momento más vamos a describir pero básicamente lo que nos pide la norma es tener y radiancias solares globales arriba de 800 watts y radiaciones que es nuestra cosa más que integración de la energía en las 8 horas arriba de 17 megayoules sobre metro cuadrado también nos dice que para que sean válidas estos puntos que vamos a sacar la velocidad del viento no debe ser mayor a tres metros por segundo y también nos pide que la temperatura ambiente sea arriba de 10 grados centígrados para que sea válido entonces así como les describí que sacamos el primer punto vamos a sacar otros nueve puntos para completar los 10 que nos pide la norma para sacar la ecuación los sucesivos puntos vamos a ir incrementando la temperatura para tener precisamente todas las temperaturas en el dominio de operación del sistema si sabemos que esos sistemas llegan a alcanzar 80 grados y comenzamos a 20 grados entonces el último punto va a ser una temperatura inicial muy cercana a la máxima que alcance el sistema entonces ya con eso vamos a tener 10 puntos distribuidos diurnos y vamos a tener 10 puntos distribuidos nocturnos con eso vamos a proceder a obtener las curvas de rendimiento térmico del sistema como habíamos mencionado para realizar esta prueba la norma pide ciertos requisitos en cuanto a calidad de medición para lo cual aquí en el caso del laboratorio de apecas contamos con una estación meteorológica muy completa donde podemos medir la temperatura ambiente la velocidad del viento la precipitación de lluvia entre otras variables no necesarias y también contamos con un piranómetro clase 1 para poder medir la radiación y después integrar y obtener la irradiancia global con esto podemos hacer ya sacar las curvas de rendimiento diurna y la curva de pérdidas nocturnas que nos pide la norma bueno a continuación les muestro aquí tenemos lo que es el sistema automático de registro y almacenamiento de datos aquí lo que hacemos registramos toda la información obtenida tanto de la estación meteorológica como las variables térmicas del sistema de calentamiento solar como vimos se tiene que hacer 10 puntos lo que implica 10 días de estar registrando datos aquí el programa que se desarrolló en el instituto lo hace de manera automática y lo hace en tiempo real y nos almacena todas las variables para única una vez que termina la prueba damos stop y toda la información posteriormente es bajada para procesar lo que es información y obtener las ecuaciones de ganancia diurna y de pérdidas nocturnas de energía finalmente es importante comentar que toda la instrumentación que tenemos como laboratorio es un requisito que debemos tener acalibrada y trazada a los patrones nacionales que en este caso es el senam mi nombre es jodiel garcía de alba soy estudiante de doctorado de la facultad de ingeniería de la unam con la especialidad de energía y también hago análisis en este laboratorio de pruebas de calentamiento solar hablando de tecnología termosolar nos viene a la cabeza palabras como reciente o novedoso pero en realidad podemos considerar que esta tecnología se encuentra en una etapa madura en méxico tenemos una posición privilegiada entre el 14 y 33 grados de latitud septentrional lo que nos hace recibir alrededor de 5.5 a 6.5 kilowatt hora metro cuadrado por día en promedio durante un año según la secretaría de energía en todo el mundo hay una capacidad instalada ya de calentadores solares para el calentamiento de agua de 460 gigawatts y seguimos manejando tres tipos de tecnologías que es la de placa plana tubos evacuados y autocontenidos donde integramos el tanque de almacenamiento de agua con la captación solar hablando de tubos evacuados tenemos aquí dos tecnologías las tricapa y bicapa donde aquí podemos aprovechar que se rompió el para mostrar el doble cilindro por donde va a pasar el agua que circula alrededor de todo el dispositivo concéntrico y bueno estos pueden alcanzar grados de mayores a 100 grados de temperatura vamos a hacer una pequeña demostración de la temperatura que alcanza el tanque de almacenamiento térmico preguntas frecuentes para el uso de esta tecnología si bien el mantenimiento y la instalación es simple la con ue recomienda que sea por personal capacitado instalación bueno que sea preferentemente en la azotea o en una región soleada sin sombras y en el caso de méxico que esté dirigida hacia el sur con un ángulo de elevación de 23 grados aproximadamente dependiendo de la latitud en donde se vaya a instalar el calentador solar mantenimiento verificar que no haya fugas en la instalación la limpieza general del equipo otro cuestionamiento típico es la garantía de estos equipos alrededor de 10 años los costos en promedio 10 mil pesos ya con instalación otro cuestionamiento típico es si voy a poderme bañar al siguiente día después de que pasó la noche todavía con agua a una temperatura agradable la respuesta es sí el aislamiento térmico que tiene el tanque de almacenamiento del agua nos permite tener una pérdida mínima de temperatura de líquido este termotanque ya estuvo durante toda la mañana almacenando el agua ahorita vemos el termómetro alrededor de 70 grados y vamos a ver la temperatura aproximadamente a la que sale bueno ya se empieza a ver la decoloración y un poco el vapor del agua caliente con esto concluimos la explicación del funcionamiento de los sistemas solares termosifónicos tanto de placa plana como de tubos evacuados y la evaluación de estos sistemas para obtener su rendimiento tanto en el día como durante la noche esto ha sido realizado a través del laboratorio de pruebas de equipo de calentamiento solar del instituto de energías renovables aparecerá el correo de este laboratorio por si tienen alguna duda nos vemos pronto